Cuatro muertos fue el saldo de un enfrentamiento entre grupos dedicados al robo de combustible en San Sebastián Villanueva, Junta Auxiliar de Acatzingo. Todo inició en el paraje Tierra Grande de San Sebastián Villanueva. Ahí, una camioneta ardió en llamas. Dos personas de 16 y 24 años de edad murieron calcinadas. Tras estos hechos, se desató un enfrentamiento entre dos grupos de chupaductos frente a la presidencia de la Junta Auxiliar. Hay dos personas perdieron la vida a bordo de una camioneta. La unidad recibió más de 40 impactos de bala de diversos calibres. Las primeras investigaciones señalan que ambos hechos están relacionados con un ajuste de cuentas entre dos grupos que se disputan la venta de combustible. Estos sitios fueron resguardados por la Policía Estatal, mientras el Ministerio Público realizaba las diligencias correspondientes. Con imágenes de Fernando Bravo e información de Cintia Coleote, Azteca Noticias.